que viene para la humanidad dice que se empiezan a descubrir bastantes cosas, que la situación se empieza a poner relativamente inestable entre tres a seis meses que ya hay confusión que la situación se pone muchísimo más difícil de sobrellevar dice que va a haber una un movimiento como que si nos estamos dando por vencidos habla de una traición a la humanidad y un cambio de repente que nos agarra casi de un momento a otro y vamos a ver un mundo muy distinto para este tiempo el año entrante no va a haber dinero que va a valer para este tiempo el año entrante habla de caos y de problemas económicos muy graves donde ya toda la economía está en el piso doce meses de hoy en adelante el que no tenga su comida para este tiempo para tres meses de ahora en adelante no podrá comprarla no habrá dinero ni oro que le podrá comprar la comida que él necesita la gente le da valor a las joyas a las a las posiciones materiales a los carros a las tierras lo que va a valer más que todo eso es la comida las semillas dice que entramos en un periodo donde hay restricciones y vive saliendo el ocho de espadas ocho de espadas y aquí la carta de la de la rueda de la fortuna todo queda paralizado y la gente queda con restricciones qué sorpresas nos tienen para fin de año en qué posición estamos para fin de año ya empezamos a ver y a oler lo que se llama pobreza ¿por qué no sale eso? porque no sale el cuatro de espadas perdón el cuatro de oro el cinco de oro y el nueve de oro al revés todas al revés graves problemas económicos de un momento a otro vamos a tener un cambio así boom y todo empieza a cambiar si tú que estás pensando Dios mío tengo que hacer tal cosa porque no voy a tener trabajo o me votan del trabajo tengo noticias para ti no va a haber trabajo vamos a ver un gran índice de personas desempleadas sea por papelito o sea porque las compañías no pueden abastecer los gastos de empleados y las nóminas o simplemente la industria en la que tú te encuentres no está produciendo lo que debería producir entonces vamos a ver gran inestabilidad económica vamos a ver cambio de leyes y vamos a ver tres leyes que van a ser implementadas antes de final de año que empiezan a poner la situación relativamente muy muy crítica donde se van a empezar a ver obstáculos para hacer ciertas cosas que antes tenías paso libre para hacerlas entonces el poder moverte de un punto A y un punto B va a ser un grave problema porque habla de que se empieza a frenar lo que son los viajes entonces vamos a ver que grandes grupos de personas que empiezan a emigrar de un lado a otro llegan a un lugar allá también está mal y también me voy para otro lugar y van ambulando como de país en país como lo estamos viendo ahorita en Chile con el tema de los haitianos los colombianos los venezolanos qué pasa con la tecnología en los próximos tres meses entonces vamos a tener el famoso blackout que hemos pensado o esperado desesperado y nos vamos a preguntar a las cartas qué pasa con nuestra tecnología si vamos a ir vamos a quedarnos en oscuridad los en los próximos los 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 el dice que vamos a ver cambios con la tecnología en mes y medio cambios que pueden poner más restricciones que es distinto pero no me habla de que se cae ahora no me está dando dentro de los tres meses que se cae alguien me dijo que hoy se caía yo no lo veo que sea ahora de que puede haber un cambio tecnológico que puede afectar la tecnología yo diría que sería cuarto mes y medio por ahí tal vez donde podemos empezar a tener un problema bastante fuerte sabotaje diría yo algo que tenga un impacto en la tecnología un sabotaje puede pasar en cuatro meses y medio no sé si nos deja oscuras por mucho tiempo pero habla de que tiene un impacto que cambia muchas cosas entonces las cartas si están diciendo que vamos a ver un cambio bastante drástico con lo que son las comunicaciones no creo que sea dos mil veintiuno puede ser que sea inicio dos mil veintidós entonces vamos a preguntar cuál es el impacto en el planeta una vez que pasemos por ese ataque cibernético va a ser corto tiempo va a ser largo tiempo en qué posición estamos una vez que pase eso cómo impacta a esas personas que utilizan ese sistema de comunicación que nosotros usamos y por qué digo eso porque en este planeta de acuerdo afrón hay varios niveles los niveles y en cada nivel usan su propia tecnología tienen sus propias ciudades tienen su propia su propio sistema entonces el sistema de ellos es distinto al de nosotros entonces yo pregunto por el planeta pero hay otros seres y otras civilizaciones que viven dentro del planeta entonces no me va a salir claro pero este nivel en el que tú y yo vivimos este tipo de tecnología que nosotros utilizamos que en comparación a los a las otras seres ciudades internas es tecnología de cavernícola porque ellos tienen otra tecnología entonces preguntemos nuestra tecnología tecnología que nosotros en este nivel usamos cómo va a ser afectada así para que sea bien claro para el tarot porque si no nos va a hablar de toda la tecnología que existe en el mundo y pues no se sabe no se sabe a quién le va a afectar y a quién no entonces cuando preguntamos eso dice que va a haber un cambio completamente que afecta a todo el mundo porque va a cambiar por completo la manera como la tecnología hoy en día es usada entonces habla de que va a pesar de que unas personas o la mayor parte de las personas que utilizan la tecnología va a ser afectada va a ser afectada va a haber un grupo de personas pequeño del cual no va a tener efecto porque van a tener acceso a comunicarse y van a utilizar otra tecnología que tú y yo el humano no conoce conoce entonces habla de que este cambio este ataque cibernético le da al pie a que todo el sistema de comunicaciones en la tierra sea cambiado o afectado y como lo cambian y lo afectan es la excusa es la excusa perfecta si ustedes se ponen a pensar para poder hacer un receteo un cambio donde tal vez tú no tengas acceso a un sistema que yo no quiero que tengas acceso si yo soy el dueño del rebaño y me di cuenta que el rebaño ya sabe muchas cosas entonces yo voy a hacer todo lo posible para que el rebaño solamente tenga acceso a lo que yo quiero que tenga entonces este ataque cibernético es la excusa perfecta para cambiar un sistema que existe en la tierra el día de hoy y dice que se mantiene en una situación donde va a haber muy poco acceso o muy poca comunicación habla de que si entramos en una situación que nos mantiene a oscuras y habla de que no se le va a dar a todo el mundo porque está roto acuérdense entonces si quedamos todos incomunicados quedamos todos desconectados de eso entonces ya no importa si tienes el dinero o si no tienes el dinero para poder acceder o pagar un servicio de internet y utilizar la tecnología porque simplemente si no eres una de las personas que yo que soy dueña del mundo quiero que tengas no la vas a tener pero si por ejemplo yo y mi productor somos los dueños y nosotros necesitamos ese tipo de tecnología él y yo vamos a tener acceso a eso y vamos a poder comunicarnos por medio de eso pero ante el mundo no vamos a a mostrar eso y el mundo no la va a tener no va a tener acceso a eso porque aquí habla que cierto grupo de personas si tendrá acceso a una tecnología aislada de la tecnología que existe hoy en día y se va a manejar un sistema muy distinto al que nosotros manejamos el día de hoy este contenido es exclusivo de deseret tabares clarividente y el altar místico inc reservados todos los derechos de autor todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los eeuu así mismo la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la ley de derechos de autor queda prohibida su descarga distribución y difusión todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de internet de la marca deseret tabares clarividente y el altar místico inc está sujeto a las disposiciones legales procesales y judiciales de las leyes de los eeuu bienvenidos